Continuamos y vamos a comentar algunos aspectos de lo que es la situación financiera, presupuestal y de deuda de los municipios, porque ya hemos tratado este tema, pero hay una cifra, ya unos datos duros que aplican, ilustran bien cómo ha estado el comportamiento del pasivo sobre todo en los últimos 5 años y más en el último año del 11 al 12. Sí, la verdad es que es muy lamentable que, bueno, ahora que se entregó el informe de la cuenta pública 2012, hay que recordar que se revisa, digamos que de forma un poco trazada las finanzas de todas las áreas de gobierno, estatal, municipal y bueno, se entrega el del 2012, fue el último año de gobierno de los anteriores ayuntamientos, muchos de esos municipios muy cuestionados en torno a los gastos que hacían, a las deudas que adquirieron y a que ya a fin de su trienio no podían pagar todo lo que habían adquirido en torno a deudas de proveedores, entre otras cuestiones. Y bueno, el informe del OSFEM lo está dando pues señales de alerta, la verdad, en torno a los municipios, al señalar que en un año creció en 6 mil millones de pesos, otra vez, el monto de la deuda general de los municipios, es algo muy fuerte, muy grave, porque creció más de lo que había crecido del 2010 al 2011. Sí, de acuerdo con la información que tuvo, reporteate, por cierto, en el 2007, los municipios de todo el Estado de México debían 9 mil millones de pesos, para el 2012, al cierre del 2012, esta suma se elevó a 22 mil millones de pesos, es decir, creció pues 100, casi cerca de 130% en ese periodo, o sea, una cuestión grave, pero todavía más, entre 2011 al 2012 aumentó 6 mil millones, porque de nuevo había pasado a 16 mil millones y de este último año creció 6 mil millones en un solo año, que es el 37%, para dar una idea siquiera está cercana de lo que representa este fenómeno de la deuda, este problema, basta decir que ese 37% en un solo año, pues es sobre todo lo acumulado en la historia de los municipios, en un solo año se aumentó 37%, sobre todo lo que había sido la deuda histórica de los municipios, gravísimo, pero además, era un año donde hubo muchos problemas, que no hubo obra, que se dejaron deudas y tantas cosas. Y un año electoral. Y un año electoral, exactamente. Que eso por supuesto tiene que llamar la atención, la verdad, es que tiene que investigarse, tiene que indagarse qué es lo que sucedió, porque no es posible que esos municipios que tantos estuvieron quejando, que no tenían dinero y demás, adquirieron deudas y lo peor de todo es que se las heredaron a los actuales alcaldes, ellos son los que van a sufrir las consecuencias, lo decía el auditor superior, con esto pues van a tener que estar buscando de dónde sacan dinero, van a tener que mejorar por supuesto los ingresos propios, pero sobre todo ser muy austeros. Sobre todo también porque coincide esto con un año donde la federación les dio dinero extra de lo que habían presupuestado. O sea, hay una ineficacia, para decirlo menos, en el ejercicio del gasto público de los municipios, cuando menos se acentuó en este último año del trienio pasado, y que tienen que investigarse dónde quedó ese dinero, porque obras públicas no hicieron, dejaron muchos pendientes de pago a proveedores y contratistas, incluso a trabajadores, a trabajadores y muchas deudas de corto plazo, pues qué le hicieron a tanto dinero que recibieron, más la deuda que adquirieron, pues dónde lo dejaron. Sí, habrá que ver las deudas que adquirieron, qué municipios fueron los que crecieron esta deuda, indudablemente será en Naucalpan, porque sabemos cómo terminó, el propio auditor señaló que Naucalpan y Sinagantepec tienen algunas consideraciones graves, algo que el auditor nunca señala, siempre dice que no hay irregularidades graves, que son cuestiones normales, pero ya al poner el dedo entre Naucalpan y Sinagantepec es que estos alcaldes seguramente van a ser investigados y habrá que ver hasta dónde llegan, y que no vaya a haber protección política, por supuesto. Efectivamente. A Gustavo Vargas y a Susana Ibarra. Desde luego, estamos viendo también a la cuestión del entrada en, después de tanto tiempo que se anunció, al fin se pusieron en servicio las primeras unidades del transporte seguro y del transporte rosa, el transporte rosa para mujeres, me parece que es una medida acertada, porque se busca darle seguridad a los pasajeros y específicamente a las mujeres, que el taxi rosa es para las mujeres y van a ser conducidos por mujeres. Sí, la verdad es un programa importante, el que dio a conocer el gobernador, es un programa que venía pidiendo, de hecho, el PAN desde hace años, que fue proyecto primero de ellos, pero bueno, que es importante que se haya consolidado. Este programa de taxi seguro también es importante, ojalá que usted trate de, cuando utilice este servicio, de buscar el taxi seguro, porque van a tener un registro de estas unidades, van a tener unidades de GPS, es decir, todos sus movimientos van a estar vigilados, controlados, van a saber exactamente hacia dónde debe ese taxi, de tal manera que la gente va a tener la seguridad de que no la van a asaltar, de que no va a ser víctima de un delito, y eso es muy importante, porque lamentablemente en los taxis se registra un gran número de robos. Sí, incluso violaciones y todo eso. Ahora, desde luego, es positivo, es conveniente. Se tardaron. Todo lo que se haga para elevar la seguridad de las personas, y más en el transporte, es bueno, aunque lo ideal sería que el gobierno garantice la seguridad de todo, que no sea necesario, que no hubiera necesidad de un transporte especial para la seguridad de los pasajeros, ni transporte rosa para mujeres, que hubiera respeto y que hubiera garantía de que no hay delito, pues, que fuera eficaz la autoridad que se encarga de prevenirlo, de evitarlo, y esto desafortunadamente no es, por eso llegan a estos extremos. Sí, porque finalmente el taxi rosa y el transporte rosa en general deriva de las agresiones que sufren las mujeres diariamente, que pueden ser de diferentes tipos, pero que es una constante y que incluso se tuvo que penalizar en el código, porque pues todos los días la sufren y no había nadie que hiciera nada por ellas. Entonces, creo que es una medida importante, ojalá que, pues, las usuarias también la aprovechen y no permitan que se pierda, pues, este servicio. Sí, y también vamos a referirnos a algunos datos a cuentagotas que están, este, saliendo del informe del gobernador de Uribe Llega, el segundo informe, y esto nos referimos al caso del mundo delictivo. De acuerdo a su propia información, algunos delitos crecieron bastante en el último año, pero al mismo tiempo bajaron al cumplimiento de órdenes de aprehensión, es decir, más delitos, menos captura de delincuente, consecuentemente mayor impunidad. La verdad es que sí llama la atención y es grave esto que ha ocurrido porque, por un lado, aumentan delitos muy fuertes como puede ser el secuestro, el robo a bancos, el robo a transporte, y por otro lado disminuye la eficacia, la eficiencia de los servidores públicos en estar cumpliendo órdenes de aprehensión y en aprender personas. Esto quiere decir, pues, que si en 2011 se aprendió cierto número y en 2012 bajó esa cifra, pues los agentes ministeriales fueron menos eficientes o no hicieron labores de investigación. Hay muchas causas que se tenían que investigar. Sí, desde luego, esto no es bueno, esto es preocupante, porque por una parte suben los delitos y bajan el combate a los delitos, la persecución y castigo a los culpables, pues estamos en una situación delicada, mayor impunidad, y esto precisamente por eso a todos los autoridades municipales, estatales, diputados, el mayor reclamo de la sociedad mexiquense es de seguridad pública porque de verdad que siguen las cosas muy mal. Así es, la verdad es que está muy complicado el tema de seguridad. La propia Secretaría de Seguridad acaba de admitir que van a tener que hacer ajustes al mando único e incluso que Toluca y Metepec son de los municipios más violentos, algo que las autoridades municipales no habían aceptado. Me parece bueno que lo haga la Secretaría de Seguridad, pero todo esto junto con los datos que revela el informe, pues tiene que hacer ver a las autoridades que no están cumpliendo su tarea en materia de seguridad. Ahora son datos estadísticos oficiales del propio gobierno, validados, consecuentemente no hay esa sospecha de que se maneja con fines políticos como ocurre, incluso es válido cuando los políticos señalan, aunque sea por razón de política, las fallas y las omisiones de la autoridad pública, pero en este caso son los datos del informe. Así es, son datos que ellos mismos revelan y pues que nunca van a conocer más que cuando tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas.